El cáncer de próstata, ojo, en etapas localizadas, no da ningún síntoma. ¿Sabía usted que anualmente son operados 300 pacientes de la próstata? Para disminuir esta cifra, se ha puesto en funcionamiento un moderno y novedoso equipo. Esta tecnología que implica micro-ultrasonido, un transductor 29 MHz, Esto permite una resolución 300 veces mayor que el sistema tradicional. Describe 70 micras y da el detalle de la anatomía de los ductos. Permite identificar lesiones muy pequeñas, inclusive que no se ven en la resonancia magnética. Es importante dar a conocer algunas recomendaciones a los varones. Si usted es un hombre mayor de 40 años y tiene familia con cáncer de próstata, usted tiene 10 veces más probabilidades de tener cáncer de próstata que el resto de la población. Y es obligación tener la voluntad de acudir una vez al año, hacerse un examen de la próstata, un examen de sangre de la próstata. Quiero agradecer la gestión para adquirir esta máquina en pro y en beneficio del paciente que busca un diagnóstico sobre cáncer de próstata.